Bienvenidos a este su espacio. Hoy iniciamos un programa muy poderoso, Conectando con tu Poder Interior. Durante estos 11 días vamos a ir juntos de la mano, descubriendo, conectando y sintiendo esta maravillosa energía con la que estamos hechos. Es así que yo te invito a soltar cualquier pensamiento, cualquier juicio, cualquier duda y te invito a fluir junto con toda esta sabiduría y a descubrir qué mensaje ya tiene tu alma para ti. En este día 1 vamos a hablar acerca del despertar espiritual y el despertar de conciencia. ¿Recordar que durante tu vida has estado experimentando diferentes procesos? ¿Pero qué significa verdaderamente el despertar espiritual y el despertar de conciencia? Bueno, recuerda que el mundo en el que habitamos se encuentra en una tercera dimensión. Esto quiere decir que es una ilusión, una película. Tú eres un ser de luz, eres energía, eres espíritu y has elegido llegar a este plano para vivir diferentes experiencias, diferentes situaciones. Para poder habitar este plano requerías de un cuerpo, un vehículo que te guiara y que te ayudara a vivir todas estas experiencias, a sentirlas y a poderte mover, transportar de un lado a otro y has elegido ciertas, vamos a llamarle así, situaciones, a sanar. Cuando llegamos a este plano, le llaman el velo del olvido, pues se nos olvida absolutamente esos acuerdos que ya habíamos realizado o que realizamos. llegamos aquí en blanco, entre comillas, porque hay toda una historia, toda una información en nuestro ADN, en nuestra alma. Y empezamos a crecer y comenzamos a tener una reprogramación a través de la educación que nos van brindando nuestros padres, las llamadas creencias. Cuando tu alma ya sabe que estás listo, que estás lista para ir descubriendo tu verdad, cuando sabe que ya estás listo para experimentar este despertar, comienza a guiarte. Empiezas a vivir ciertas experiencias y el cuestionamiento llega a tu vida. El llamado, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es aquello? ¿Será cierto todo lo que me han platicado? Mi familia, la escuela, la sociedad. Hay algo dentro de mí que no me cuadra. Y comenzamos a buscar información. Aquí hago un paréntesis porque creemos que buscamos información. Pero en la verdad, la información te encuentra a ti. Todo lo que llega a ti es porque tu alma sabe que ya estás listo, ya estás lista para aceptar, para asimilar y para entrar en una conciencia cada vez más elevada. Nada es casualidad. Cuando llega a ti esta información, empiezas a leer, puede ser a través de libros, empiezas a meterte en cursos, en programas, y la información empieza a manifestarse. Las respuestas llegan a ti y algo empieza a hacer clic en ti. Y dices, lo sabía, sabía que había algo más. El despertar de conciencia se manifiesta. El despertar de conciencia es energía masculina, pues empieza a conectar con las palabras del porqué. Cuando el despertar de conciencia se manifiesta, no está conectado con las emociones. Puede ser una mente fría, científica, sin conectar con la energía de la madre tierra. Y es aquí cuando te digo que todo va de la mano. Si primero experimentas un despertar de conciencia, de la mano vendrá un despertar espiritual. Y viceversa, si primero experimentas un despertar espiritual, posteriormente viene el despertar de conciencia. El despertar espiritual tiene energía femenina. Conecta con tus emociones, conecta con tu interior, con esa intuición. Y esta sucede a través de algunas situaciones que impactan en tu vida. Puede ser a través de una enfermedad, de la trascendencia de algún familiar, una ruptura amorosa. Algo que hace que tu chakra corazón, que tu corazón, se escuche ese rompimiento, cuando en realidad está abriendo la puerta para conectar con las emociones. Esas creencias de lo que debería de pasar de ser comienzan a ser cuestionadas y empieza ese descubrimiento y esa aceptación de todas estas emociones. Por eso es que ambos despertares van de la mano. Todo esto sucede con una guía perfecta del universo, con una guía maravillosa de una energía superior. Empiezas a aceptar que tu existencia en este plano tiene una misión, tiene un propósito, que todo lo que has vivido nada es casualidad. Todo te ha llevado a un proceso de evolución, que no estás muriendo y que no te vas a quedar estancado en ese proceso si decides continuar en este proceso. Si no quieres continuar en este proceso, le llamamos resistencia. te resistes a la verdad, te resistes a la luz, pasarás un proceso un poco más complicado. Pero no hay necesidad, todo está en tu decisión. El plano divino, el acuerdo de tu alma empieza a manifestarse a lo largo de tu vida. Podemos observar un despertar masivo en el mundo hace unos dos años aproximadamente, donde el universo se dio cuenta que no estábamos accionando y nos envió un despertar masivo. Muchos decidieron dejar el juego, trascender, otros decidieron descubrirse, decidieron despertar, accionar, enfrentaron sus miedos y hoy te digo a ti, si tú estás pasando por algún proceso, ya sea cuestionamientos, ya sea de salud emocional, alguna pareja, una trascendencia, yo quiero que sepas algo, no estás solo, no estás sola, esto es parte del proceso. solo requieres tener ese valor para descubrirte, para ir a lo más profundo de tu ser y conectar con esa energía, con ese poder interior que todos llevamos, pero que no todos activamos en conciencia. ahora los invito a respirar profundo, respirar en conciencia a lo largo del día te ayudará a mantener un equilibrio y te ayudará a tomar las mejores decisiones, siempre respirar en conciencia te ayudará y te guiará a tu mayor bien. Si puedes ponerte cómodo, excelente, si puedes cerrar los ojitos, sería maravilloso, ok. Escucha mi voz por favor. Hoy estás aquí y ahora en este cuerpo, en esta época, tu alma ha elegido esta vida, estas experiencias, antes de elegir llegar a este plano has tomado una gran decisión, has elegido llegar a este plano a experimentar una película donde tú eres el protagonista, has elegido estos escenarios, las almas con las que te has cruzado, las has elegido, todo ha sido parte de tu película y continúas y continúas escribiéndola. En esta película tú y yo decidimos conectarnos, nada es casualidad. todo lo que has vivido hasta el día de hoy es perfecto, confía en que cada proceso vivido te ha guiado y te ha llevado a conectar con tu poder interior. durante el día vas a realizar y a decir esta frase las veces que sean necesarias para conectar y sentir con cada una de ellas. Confío en la realidad que mi alma está creando. confío en la realidad que mi alma está creando. Lo que estás viviendo en estos momentos tu alma lo ha guiado, lo ha creado y todo es perfecto y siempre va a ser para tu mayor evolución. Confío en la realidad que mi alma está creando. confío en la realidad que mi alma está creando. que estoy dando a la que te creando. Gracias por ver el video.